Octane es una empresa de desarrollo de software que nos especializamos en el diseño, implementación, optimización e integración de Salesforce. Fue fundada por emprendedores uruguayos en 2014 y desde ahí somos partner de Salesforce y por lo tanto una extensión de su equipo. En ese mismo año abrimos nuestra primera sede en Estados Unidos y desde ahí hemos continuado nuestra expansión por Latinoamérica. Como pueden visualizar en esta imagen, contamos con presencia en Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador y tres sedes en Estados Unidos con planes de continuar nuestro crecimiento en otros países de Latinoamérica. Profundizando en qué es Salesforce, Salesforce es la plataforma de CRM líder en el sector. ¿Qué significa CRM? Bueno, la terminología en inglés significa Customer Relationship Management que traducido al español quiere decir que es un sistema de gestión empresarial enfocado en conocer a nuestros clientes de forma integral. Salesforce nace como una plataforma disruptiva ya que en el pasado cuando uno adquiría un sistema de gestión los costos de desarrollo de implementación y tiempos eran muy elevados y extensos. Por lo tanto, cuando las empresas conocen e implementan Salesforce, saben que fácilmente tienen soluciones estandarizadas para los problemas más comunes con la opción de poder customizar las mismas ajustándose a las necesidades de cada organización. Les trajimos este gráfico que claramente muestra el crecimiento de Salesforce respecto a otros CRMs de gestión. Estas cifras muestran no solo el dominio de Salesforce en su mercado, sino que además denota cómo las empresas están notando el cambio de paradigma y se unen a esta tecnología de vanguardia. ¿Cuáles son las ventajas claves? Bueno, para empezar, Salesforce fue la primera empresa en apostar a la tecnología a la nube. Con su política de no usar software, ha forzado al mercado a adaptarse a este nuevo paradigma, donde empresas como Google o Amazon siguen sus pasos. Por otro lado, Salesforce apuesta fuertemente a la mejora continua, actualizándose tres veces al año con soluciones de última tecnología, como por ejemplo la inclusión de inteligencia artificial, Big Objects, el internet de las cosas y próximamente tienen planeada una actualización que incluye blockchain. Entonces, ¿por qué implementar Salesforce? Porque cuenta con las herramientas para poder ayudar a empresas a encontrar clientes, tener éxito en sus negocios y mantener un alto índice de satisfacción. Salesforce hace fácil conectar sistemas heredados de manera de poder establecer una relación más estrecha entre el cliente y el negocio. Salesforce provee soluciones autos de box que permiten a las empresas implementar las últimas tecnologías y obtener resultados rápidamente. En promedio, clientes usando Salesforce como CRM han visto un aumento del 38% en la toma de decisiones, un 25% aumento en las ganancias y un salto de 35% en la satisfacción del cliente.